¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en Morelia. Ayer estuvimos en Pátzcuaro, fuimos a Chinchunsan y ahorita estamos en Morelia, estamos en el planetario. La vez pasada que vine no pude visitar estos lugares, entonces ahorita está muy muy padre. Vamos a ver cómo está la onda. Ese es el planetario, véanlo, conózcanlo. La entrada nos costó 35 pesitos y pues ya les voy a contar, vamos a hacer varias cosas el día de hoy. Bueno, ahorita vamos a ver, les voy a decir de qué es esto. ¿Qué es un planetario? Un planetario es un lugar donde... Muestra un planeta. ¿Qué es un planetario? Un lugar donde venden planetas. ¿Venden? ¿Qué será un planetario? La verdad está interesante el espectáculo, dura un poquito. Te voy a aceptar que sí me aburrió un poco, pero sí está muy padre la producción. Tienen un proyector muy muy padre y pues ahorita este es el corredorcito que está afuera. Dura más o menos yo creo que 30 minutos o algo así. Pero sí vale la pena, da mucha mucha información interesante y pues si están por acá no se lo pueden perder. 35 pesos nuestra carta. Ahorita estamos en el centro del mercado de dulces y artesanías. Hay varias cosas. Tengo ganas de comprar dulces porque era última vez que vine aquí comprar unos dulcecitos, pero no me acuerdo cuáles eran. Se me antoja todo la verdad. Y pues es un lugar a los que les recomiendo visitar si vienen a Morelia. La verdad encuentran de todo. ¡No, que nadie se agrega! Y pues después de visitar todos esos lugares que seguramente ya vieron, miren este outfit. Hay que estar afín a la tradición. Bueno dulce. Voltea. En la cara no tiene dulce. No, ya no. Pero vean que hermoso. Y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.